Como a nosotros nos parece que son, es decir, dos árbitros que pueden resultar muy polémicos, el principal, el señor Michana, es un hombre al que le gusta ser en parte protagonista de los partidos en que arbitra y de ahí que le lleva a cometer errores. En cuanto a su auxiliar, es un hombre que todavía no le ha cogido el aire a la categoría, es un hombre que en la primera había andado bastante bien, pero que aquí lógicamente está pagando una cierta inexperiencia y más en esta clase de partidos en donde los equipos se juegan el ser o no ser. Confiamos, esperamos y porque no deseamos que la pareja hoy pase desapercibida y que al término del partido podamos decirle, bueno, pues que han pitado Michana y Catalán y nada más. Esto sería señal de que habían actuado, pues por lo menos correctamente. Tres minutos treinta y siete segundos para que vaya a comenzar el encuentro de nuevo. Conexión línea abierta, Jaime Ferrer. Tremenda salida el CAI Zaragoza que en cinco minutos ha anotado veintiún puntos. Real Madrid ocho, CAI Zaragoza veintiuno. ¡Vamos CAI! Caja Rural Provincial de Huesca, el dinero del campo para el campo. Caja Rural Provincial de Huesca, el cuadro de Manel Comas, dándonos una satisfacción. Con nuestro buen amigo Manel Comas se lo merece. Se lo merece también la escuadra de José Luis Rubio, dejando bien alto el pabellón del baloncesto aragonés. No queremos cruzarnos con ellos en la siguiente fase, sino con el Real Madrid. Qué duda cabe que la victoria del CAI, si se produjera en la cancha del Real Madrid, dejaría prácticamente al CAI listo para jugar la final de la Liga por el título. Como dice José Antonio, nosotros no queremos jugar con el CAI, queremos jugar con el Real Madrid. Y el año que viene ya vendrán dadas de otro modo, pero en división de honor y con los dos equipos aragoneses, más cerquita entre sí, de cualquier forma. Y apartándonos un poco de lo que nos interesa, que es nuestro encuentro, un triunfo del CAI. Esta noche le pondría en situación de privilegio de cara al playoff, con muchas posibilidades de jugar los partidos definitivos en su propio terreno. Y eso siempre es una gran ventaja, y más que el CAI en su propia cancha, es fortísimo, ha derrotado a todos los grandes ahí, y tan solo le restaría problemas con el Juventud de Badalona, aunque el Juventud es un equipo que últimamente está bajando muchísimo. Ya nos lo comentaba Jorge Guillén cuando el Magia jugó allá en tierras catalanas, que no sabía cómo andar en la segunda parte, sobre todo de fuerzas físicas, y ahí está. Los dos últimos segundos tiempos del equipo de la Peña en partidos comprometidos, los ha perdido y además con holgura. Y en Canarias la pasada jornada le costó esto y alguna lluvia arbitral para poder ganar ese partido en Caja Canarias y mantenerse arriba en la serie A1. Comercial Luima, maquinaria y utillaje para la construcción, al servicio de los instaladores de fontanería y calefacción. Nueva línea en cuartos de baño. Comercial Luima, retumban, repicando los bombos al aire del pabellón, que como siempre está lleno. Está abarrotado y el público ya deseoso, deseoso de presenciar el partido. Los colegiados se están despojando de sus chandas, parece ser que ya el partido está presto a comenzar y pienso que la salida, como en todos los partidos, puede ser decisiva. Atención a este Magia, que si sale en tromba, que si sale como salió, por ejemplo, frente al Fórum o frente a la Caja de Álava, puede llevar el partido por buen camino. Atención también a este Oximesa, que desde el primer momento, hay que repetirlo y recalcarlo, va a oponer seria resistencia. Cuando la mecánica se hace belleza, BMW, BMW, F-Cáncer y Cebrián, BMW, vaya coche. En calle El Mulevar número 4 de Huesca, no se engañe, está a su alcance. BMW, concesionario de BMW Ibérica, F-Cáncer y Cebrián. Ya están convocados, junto a los dos técnicos los jugadores, y ahí casi da miedo. Iñaki Miriarte, con esa mancha en la cara, que le da aspecto terrible, bunaz, como decíamos el otro día. Y sin embargo, no debe ser tan fiero una vez conocido. No, no, es una excelente persona, ya lo comentábamos ahí, y para mí, un gran técnico, que atroce la experiencia y calidad. Mueve desde Huesca esta noche. Hostelera ausense, concesionario y capelli para alimentación, Fadema España, y máster para hostelería. Solicite unos estudios, servicio técnico garantizado. Ariel Montorio, número 4. Atención al quinteto que presenta el cuadro de Granada. Los hermanos Álvarez, Clavero y sus dos americanos, por parte de Majeguesca, repetimos. Jordi Puché en la base, en el escolta va a estar Chalilo Rodríguez, como alero Brian Jackson, y Joan Payes y Grandier Hall, para moverse dentro de la zona. Y los dos mellizos que se dejan la barba, y hacen más complicado todavía el describirlos. Puede haber una equivocación de triples, bastante seria, en la tarde, noche ya cerrada de hoy. Y esperemos que no hagan como unos que yo conocía, que en el descanso, según iba el rumbo del partido, se cambiaba la camiseta si llevaba uno más o menos cuantas personas. Esperemos que no. Justo debajo del pabellón, del electrónico, una pancarta de loximesa. A ver si les quieren dar una visita, porque no nos van a dejar ver las cifras, y esto puede ser preocupante para nuestros oyentes. Iván Payes al salto con el 2-11, Cooper, jugador de la pasada temporada del Olds Israel. Iván salta, salta Cooper, toca Cooper. Balón para Spicer, Larry Spicer, yéndose de Jordi Puig, se levanta, no anota, rebote para Grandier Hall, formidable, saca a Grandier, rápido para Jordi Puig, votando con la mano derecha, busca a Charlie López Rodríguez. Charlie dentro, bien hacia Grandier Hall, se vuelve Grandier, no anota, pero hay falta personal, la primera del encuentro, anotada, Joe Spicer. Spicer es antiguo jugador del Memphis, profesional, es su estado natal, él es de Tennessee, de Memphis concretamente. Grandier Hall que va a intentar anotar. Vamos a ver la transformación, tras el rítmico triple movimiento del manvista, Grandier Hall, anotó. Y hay algo diferente al partido de Manresa. Que el Magia ha marcado el primer punto, vamos a ver si esto es sinónimo también, de que termina como el Manresa, marcando el último y ganando el partido. Y el primer tiro libre para Grandier Hall, que estuvo fallón la pasada semana, también anotó el segundo, 2-0, 14 segundos de juego. Álvarez, Álvarez, Luis, para el otro Álvarez. Charly López Rodríguez, estuvo a punto de robarle a Luis Álvarez, que intenta el triple, Vázquez, primer triple del partido para Luis Álvarez. Luis Álvarez intenta parar a Charly López Rodríguez, no lo consigue, se levanta a Charly, no anota, al rebote que va un payés, perfecto, Joan sale de la zona, la bota, lo saca para Jordi Puig, a Charly, Charly intenta el triple, levanta, Vázquez... Charly López Rodríguez, importantísimo que empiece anotando el primer triple, 5-3, 2, arriba, Magia Huesca, Álvarez para Spicer. Spicer se quiere ir de Grandier Hall, corrija posición, falta clara. Falta clara de Grandier Hall, que vio como su compatriota iba a remontar la línea de fondo, puso cadera y ahí el señor catalán estaba cerca y señaló la falta personal. Oxymesa va a disponer de balón en línea de banda. Álvarez para Clavero, Clavero repite hacia Luis Álvarez, se va de López Rodríguez, saca hacia Brian Jackson, quien intercepta perfectamente, juega para Jordi Puig. Jordi Puig, escorado, está en posición de detener juego hacia Grandier Hall, alero derecho ahora, se va, de nuevo falta personal, esta vez de Clavero, el Donostierra Clavero, el jugador del Juven. Grandier Hall le ha devuelto la misma falta al equipo granadino, porque también se iba a remontar la línea de fondo y Clavero volvió a meter su cadera, con lo que cometió su primera falta personal. Jordi Puig busca a un compañero y encuentra a Joan Pallés. Joan se va de Cooper, levantándose, se fue de dentro el esférico. Lo recupera Álvarez para su hermano, vamos a llamarles Álvarez y Luis. Álvarez para Luis, Luis a Cooper, Cooper se levanta, Grandier Hall. Grandier Hall hacia Jordi Puig, perfecto en el rebote Grandier Hall. Para Joan Pallés, Joan deja a Jordi Puig, repite interior, se levanta Joan Pallés, se va con un buen movimiento, le pitan pasos, pero muy dudosos. Muy dudosos, pero han sido porque movió los dos pies, el pie de apoyo y el pie pivote. Luis, tiene cerca a José, a Álvarez, que hemos quedado en eso. Luis con Clavero, Clavero todavía sin ceder a nadie, intenta pintar, se quiere ir de Brian Jackson, entra, sale de la zona, fuera del perímetro ya para Álvarez. Álvarez caminó sobre la zona y le han perdido unos pasos evidentes. Han sido más claros que los que cometió Joan Pallés en la misma barba de árbitro auxiliar. Cinco iguales en el tanteador, los dos puntos hay que asignárselos a Cooper, el americano. Allí está Jordi Puig con Joan Pallés, Joan Pallés en el poste alto. Para Grandier Hall que devuelve a Jordi Puig, indicando jugada con la mano. La marca sobre Brian Jackson es terrible, de Clavero, se le intenta ir como puede Brian Jackson. Cinta, se le va el balón, recupera Joan Pallés muy bien. Ahí lucha, lucha entre Luis y Joan Pallés. Y como nos temeamos, hay que fijarse lo agresivo y lo encima que están los jugadores. Dejar a Radinos, han cerrado perfectamente a todos los hombres de magia. Y Brian Asso tuvo que intentar una cosa muy difícil, perdió el balón. Y Joan Pallés que pugnó por él, salta entre dos con un rival al que puede dominar. Y ya lo hizo, balón para Charlotte Rodríguez, deja bien a Brian Jackson. Se levanta Brian, difícil postura, no anota. Vamos a ver a quién se diseña la falta. Falta Joe Cooper, es la primera falta de Joe Cooper. Falta del techo americano, del oximesa de Granada, 2-11. Sacará desde la esquina Brian Jackson, ya lo hizo con el escolta. Charlotte Rodríguez, Charlie circulando por fuera para Granger Hall. La arriesgada a Brian Jackson, anticipó, metió la mano con dureza Clavero. Mira la mesa, dice que no, pero se le señala, se le asigna esta falta personal. Es bueno, es muy bueno que en los primeros momentos de partido, el hombre que marca Brian Asso le piten faltas personales. Así luego podrá defender con menos fuerza y Brian tendrá más situación de tiro. Jordi Puig recibió con dificultad sobre la defensa de Álvarez. Para Joan Pallés, Joan se intenta ir de Cooper, saca bien para Jordi Puig, buena posición de tiro, lanza Jordi. No entra el rebote para Granger Hall, ¡que machaca! Aplastó el balón con el aro y el señor Idiarte salta como un títere, como una marioneta, fuera del banco. Se levanta Spicer, Spicer anota. Siete iguales. Jordi Puig, larga, muy larga para Brian Jackson. Brian va a pasar, intercepta a Luis Alvarez, recoge de nuevo Jordi Puig. Buen balón para Granger Hall, Granger finta, se levanta, se suspende y anota. En suspensión, dos nuevos puntos para Granger Hall, balón largo de Veloz a Veloz, casi anotó. Clavero, el contraataque salió rapidísimo de Lox y Mesa. Una transición estupenda en dos pases, nada más. ¡Vaya velocidad! Jordi Puig. Se le va a ir el balón, se le fue. Sacaron ya rápidamente, va a anotar completamente solo Álvarez. Hay que estar atento en todas las facetas del juego. Esto es una cosa que el Magia debería tener súper aprendida, porque partido tras partido le suele costar alguna canasta. En cuanto el balón está en pista trasera, no tiene por qué tocar al árbitro. Y Oxymes ha saco rápido y anotó una nueva canasta por mediación de Álvarez. López Rodríguez para Granger Hall. Granger a Charlie, Charlie se levanta, intenta triple. No anota el rebote, es para Joan Payés. Joan se aproxima, gana posición. Gancho ya, notó perfectamente Joan Payés. Dos puntos que dejan igualado el encuentro. Álvarez con el esférico recibido de su hermano Luis. Todavía no pasó. Jugó con Clavero ya. El escolta, Keith Buzcuano, no ha cedido aún. Se lo piensa, se la da al de Memphis. Joe Spicer defendido por Granger Hall. Ojo Granger, la falta personal de nuevo Spicer levantándose. Juega la banda donde está, completamente solo. Clavero, Clavero intenta aproximarse, se levanta y anotó jugando tabla muy hábilmente Clavero. Once, trece, dos, por arriba el cuadro andaluz. Los azules oxigenados del pabellón Murado. Nombre del presidente, Brian Jackson. Ya está el alero diestro recibiendo. Se mete ganando perfectamente la posición. Lástima, después de hacerlo muy bien. Falló, no está tan fino como otros días en el comienzo del encuentro. Recibe Alvarez a tabla y anotó once, quince. Jordi Buzcuano, poco de desconcierto en el comienzo del encuentro. El balance defensivo no lo está haciendo bien el maje. Le ha costado tres canastas consecutivas por parte de Granadina, que con velocidad desarboló a la defensa ofense. Van Jackson con López Rodríguez. Charlie todavía no cedió. Busca muy largo a Jordi Buzcuano. Tiene que saltar para recibir Jordi Buzcuano. Recogió el juego con Brian Jackson. Dentro, interior. Para Joan Payes. Joan gana posición en reverso. El balón se queda corto. Cooper que recibe, perdón, Spicer saca largo. Para Álvarez. Álvarez con Clavero. Que anotará. ¡No! Interceptó Jordi Buzcuano. Después de que obstaculizara con su cuerpo López Rodríguez, lo que fue eficaz para la acción defensiva. Brian Jackson levantándose. Ahora sí, anotó. Tres de quince. Esa es su posición y desde ahí es prácticamente infalible. No había retornado su marcador Clavero y como suele suceder con este hombre, en cuanto se le deja 20 centímetros, se levanta y anota con facilidad. Álvarez para Clavero. Clavero. Entrando en zona. Pasa el balón por detrás. Le hace un bloqueo Cooper. Cooper ya se colocó la zaga, la defensa del cuadro... ¡Oh! Pasos. Ostense. Pasos evidentes y además habrá que tender a la zona porque hay gente echándose la siesta. Y luego... El señor Cooper se queda clavado allí y todavía los árbitros no se han percatado. Y luego puede ser lo del partido frente a Forum que los empiecen a pitar y el entrenador contrario se enfade. López Rodríguez para Granger Hall. Granger Hall levantándose. Juega bien. Vale. ¡Ese balón entró! Quiero decir, no perforó la red, pero estaba descendiendo. Dos puntitos con buen criterio el señor Midianna los da. Igual es a 15. Spicer. ¡Qué lejano el triple! Y también lejano del aro. Lo rozó, pero muy exteriormente. Joan Payés. Tiene ganas a Cooper. Juega bote para Branger. Eso se levanta Branger. ¡Perfecto! ¡Lástima! El balón se salió materialmente dentro. Muchas veces se utiliza esta frase, pero hoy es de los días en que con más justificación después de ver esta escena, se puede decir Cooper lanzando desde los tres metros. No entra. Rebote para Granger Hall. Bien Granger. Saca hacia Jordi Puig. Jordi con alguna dificultad se hace con el Férico. Cuatro para dos. Balón para Joan Payés. Joan que gana posición. ¡Qué bien! 17-15. Bien Joan Payés. O Joan Payés ahí como se movió como un auténtico pivot. Incluso pudo caerle falta de personal al oponente que tenía cerca. Luis con Clavero. Clavero corriendo por línea de fondo. Va a perder. La recupera desde abajo. Bien Granger. Lucha entre Joan Payés y Clavero. Estuvo muy decidida la defensa de Magia Huesca accionando como molinos sobre el tumbado Clavero. Sin ninguna ayuda de compañero. Y también hay que significar la tremenda pelea de este hombre con hombres de más de dos metros que tenía ahí. Y cómo luchó y cómo defendió ese balón para su equipo. Vamos a ver si Joan Payés se hace en el salto como está previsto con el balón. Y el Magia puede salir al ataque y controlar la situación como la está haciendo ahora. 17-15 para el equipo cense. No te pases de lista en Montovellat. Nueva sección. Listas de boda y regalos. No te pases de lista. Balón arriba. Salta Joan Payés. Recibe Brian Jackson después de que tocara con la palma el pivo de Startit. Balón para el mismo Joan. Bien para Charlie. ¡Que anota! Prolongación. Primer pase. Y así se llegó muy rápidamente al aro rival. Anotando el finalizador Charlie López Rodríguez. Cinco puntos en su haber. 19-15. Cuatro por encima Magia Huesca. Ganando el pulso del partido. Cooper. Buen reverso de Cooper. Que no anota ahora. Bien Joan Payés. Lástima. Se escapó en el último momento. Falta personal. Y canasta de Jordi Puig. Lástima porque había metido bien la mano Joan Payés. La tenía prácticamente envuelta. Y el balón se le escapó en el segundo final. Lástima de la falta de Jordi Puig porque ahí no se puede ir a quitarle un balón a un hombre de la envergadura del americano porque lo que ha conseguido ha sido una falta personal y además que puede haber posibilidad de jugada de tres puntos. No te pases de lista. Primer punto. Decíamos que acudas a Montovellar. Añadido. Adicional para Spicer. La primera jugada adicional que se daba en el partido. López Rodríguez. Circulando. Con Jordi Puig. Jordi para Brian Jackson. Reverso. Formidable de Brian Jackson. Y al palmeo. Muy bien. Granger Hall. Hay que apuntar los dos puntos al morenito pivot de Magia Huesca. 21-18. Cuatro canastras lleva Granger y dos tiros libres. Una salida fuerte que le puede llevar a cojar un buen partido. Ahí está Álvarez. Álvarez intenta ir de Jordi Puig. Defendiéndole muy cerquita. Pegado a él. Manos arriba y sería perfecta esa defensa. Luis. Con Cooper. Cooper muy lentamente. Dos rodilleras. Gancho. No anota. Y John Payés sacando rebote. Juega para Jordi Puig. Larga. Hacia López Rodríguez. Muy bien para John Payés. Mano derecha y dos puntos. Perfecto el contragolpe. Moviendo el balón como se debe mover. Y un auténtico trainer. John Payés que en los dos contraataques del Magia estaba ahí en uno para dar la asistencia al final. Y en este para anotar dos puntos para Magia. 23-18. Cinco arriba Magia Huesca. 23-18. 11 minutos y 28 segundos para el final del primer tiempo. Luis. Luis Álvarez. Con Spicer. Spicer para Álvarez que intenta triple. No anota. Rebote para John Payés que se está hinchando de rebotes. Juega por encima Spicer con Jordi Puig. Jordi Finta. Se acabaron por detrás. Para Braden Jackson. Se levanta. 25-18. 25-18. Y tiempo muerto pedido por Iñaki Iriarte. 25-18. 2-5. 1-8. 7 arriba Magia Huesca. Y dos minutos finales. El que va del minuto 7 al minuto 9. Espléndidos. Espléndidos. Y además hay que hacer una consideración. Es que Magia está dominando el rebote. Grandje Hall está jugando fenomenalmente bien. John Payés está parando muy bien a Cooper. El cual tiene muchas dificultades para moverse. Y cuando lo hace no consigue una posición clara de tiro. Y además los dos American Nordics y Mesa se quedan muy arriba. Con lo que el Magia ha podido jugar tres balones consecutivos con velocidad. Llegando en superioridad numérica adentro de la zona del cuadro granadino. Ahí está. Ese 25-18 en el marcador. Cuando vamos a entrar en el minuto 9 de partido. 25-18. 7 arriba para el Magia Huesca. Y se está preparando el joven Suárez. Es jugador del Procesator. También del Manresa. También de las secciones inferiores del FC Barcelona. Corriendo en toda la zona Álvarez. Para Spicer. Se tira Grandje. Hall. Y se hace con el balón. Mete la mano. Finalmente Luis. Que se queja. Pero dio claramente al balón. Y corresponde el saque a Magia Huesca. Ya lo hizo por parte de Peña Recreativa. Es Grandje. Hall con Jordi Puig. Jordi pasando medio campo. Está controlando bien el juego. Cede a Joan Pallés. Se abrió a la derecha. Tenía buena posición. Charlotte Rodríguez. Ve a Jordi Puig. Se la da. Intenta entrar Jordi Puig. Falta personal de Spicer. Creo que será la segunda de Spicer. Efectivamente. Segunda falta. Cuando Grandje Hall acudía a poder bloquear a Brian Jackson. Este hombre le sujetó. Le metió la cadera. Mejor dicho. Y por tanto le cae su segunda falta. Personal. Atención que hay cambio en Oxymesa. Se va a Clavero. Entra Suárez. De características similares. El éxito de una boda. Reunión de negocios. O cualquier banquete. O acontecimiento social. Hotel Sancho Abarca. Por debajo. Algún centímetro. El 1.90. 1.88. 1.89. Debe tener Suárez. Grandje Hall sacó al que estaba en posición teórica de base. Joan Páez en ese caso. López Rodríguez intentando un triple. No entra. El rebote bien para Brian Jackson. Que se levanta. Otra vez Cooper en descenso. Balón descendente. Dos puntos para Magia. Anotables a Brian Jackson. 27-18. Es lento Cooper en el salto. Y por eso no puede tocar el balón cuando sube. Sino cuando baja. De ahí que las canastas sean claras para el Magia. Falta de Grandje Hall. Como la primera que se le pitó. Por rectificar posición defensiva. De nuevo con buen criterio. La pitó el auxiliar catalán. 27-18. Se sacará desde la banda. Lo hará Suárez. Que mueve ya. Para Luis. Luis con su hermano. Álvarez todavía no ha decidido qué hacer. Entra. Forzando falta personal de Joan Páez. Que la admite tranquilamente levantando la mano. Me parece que va a haber dos tiros por la posición que está adquiriendo el colegiado. No sé si podía hacer alguna historia. El mismo Suárez se iba a la banda a sacar desde ella. Sí, pero porque uno de los árbitros no sabía qué hacer. Pero que ha señalado la falta. Lo tenía claro porque estaba colocado allá. Y además es justo. Álvarez que lanzó y anotó el primero de ellos. Una dama que liga con todos. Y a cualquier hora. Dama. Madalenas y patatas fritas. Dama. Segundo lanzamiento para Álvarez. También transformado. 27-20. Jordi Butch. Dirigiendo ataque del cuadro de Peña Recreativas. Con magia huesca. Brian Jackson. Hacia Joan Páez. Joan Páez pintando. Va a sacar. Gana posición. Un paso. Dos pasos. ¡Qué bien! ¡Qué bien Joan Páez! Se los ha comido y ha entrado hasta la cocina. Y con los dos americanos delante. Que lo ha hecho perfectísimamente bien. Nadie esperaba que Joan Páez podía resolver con esa soltura. ¿Qué lo ha hecho? Fintó. Como una anguila. Balón para Cooper. Que se cuelga. Y falta personal que se le pita con rigidez a Brian Jackson en esa defensa. De todas formas, Brian mejor hubiera hecho en contener su impulso y no meter la mano. Porque es difícilmente parable un hombre de 110 kilos y 2-11 de estatura por su parte. Que mide 2-3 o 2-4 y tiene bastantes kilos de menos. Efectivamente. Además, el hombre le había ganado la posición y le entró por detrás con lo que la falta personal era clarísima. Anotó 29-23. Ha servido para que se anote un añadido, un adicional. Y es jugada de tres puntos. Jordi Butch. Defendido por Suárez. Tuvo que cambiar esa defensa. Buen bloqueo de Joan Páez. Recibe López Rodríguez que circula para Jordi Butch. Jordi mueve más hacia Brian Jackson. Defendido ahora por Álvarez. Se levanta y anota. Ese tiro rápido es mortífero. No pienso que Suárez pueda hacer mucho daño en la defensa a un hombre de la categoría de Brian Jackson. Al rebote Jordi Butch. Se la lleva Luis. Luis jugando dentro para Cooper. Cooper se mueve. Intenta sacar. Lo hace ahora. Para Suárez. Al triple Suárez. No anota. Rebote para Granger. Holibrada en Jackson. Entre uno y otro. La tocan protegiendo el esférico. Se escapa. Finalmente sacará Oximesa de Granada. Había entrado por detrás muy bien Spice. Era el rebote. Y ha hecho que los dos hombres de magia tocaran el balón para que este saliera fuera. Álvarez para su hermano. Luis juega con Cooper. Cooper busca un compañero. Van pasando los segundos y todavía no ha cedido. Ahora la da. Juega con Luis. Luis para Álvarez. Mueve más hacia Suárez. El balón es muy bajo. El pase malo. Y se van agotando los segundos. Les quedan diez. Spice se la va a jugar en individual casi seguro. Se está aproximando. Y anotó Spice. 31. 25. Balón sacado. Para. Qué jugada más tonta acaba de hacer Magia Huesca. Han hecho un triple movimiento. Con Grandier Hall. Y John Pallier no se entiende tampoco. El que el balón le vaya a Grandier Hall ahí abajo. Y la han perdido. 31. 27. Dos puntos de regalo. Si jugamos con un escolta. El escolta es el que en estos casos debe de quedarse arriba. Para bajar el balón. Buen balón de López Rodríguez. El escolta para Brian Jackson. Que falla desde la izquierda. No está teniendo tino. Hoy Brian Jackson. Suárez va a dividir. Juega. Buen gorro. Fuere Jordi Buch. Firmó el corcho. Saca para López Rodríguez. López Rodríguez. Finta. Deja bandeja. Callenasta. Bien Charlie. Finalizando. Y anotando los puntos necesarios. En el número dos de cada equipo. Y además en un momento en que el oximesa podría haber reducido diferencia. Con lo que la canasta de Charlie tiene un valor bastante considerable. 33. 27. 3-3-2-7. Seis arriba. Magia Huesca. Jugando Álvarez. Intentaba pararle. Joan Payés no pudo. No se puede dejar entrar a un hombre desde fuera como lo ha dejado entrar Magia Luis Álvarez. Hay que atarle los machos bien cortos porque si no nos puede complicar mucho con sus entradas. Aparte de anotar canasta nos puede cargar de faltas personales. 33-29. Granger circulando. Mueve por encima de todo el equipo. Contrario. Balón de nuevo repetido por Jordi Butch para Granger Hall que hay en lo vídeo. Jordi canasta dos puntos machacando de Granger Hall. 35-29. 3-5-2-9. En ataque está pudiendo francamente muy bien Granger Hall con su par y de ahí la cantidad de puntos que lleva conseguidos. Luis para Álvarez. Álvarez a Suárez. Dentro hacia Cooper. Descendido por Joan Payés. No se mueve. Joan va a anotar. No. Al palmeo. Sí fue desde su estatura. Cooper. Y consiguió transformar. 35-31. 7 minutos. Dos catorce segundos para que acabe la primera mitad. 35-31. Cuatro por arriba. Siempre magia huesca. López Rodríguez dando la espalda al contrario. Juega con Brian Jackson. Brian atrás para Jordi Butch. Jordi se lo piensa. Juega después de camilar con Joan Payés. Está a punto de perder. Repite para Jordi Butch. Quedan diez segundos. Jordi se la va a jugar. Lanza. No anota. El rebote para Charlie. Charlie se lo piensa. Detiene. Juega con Brian Jackson. Y otra vez a iniciar jugada. Circulando con calma sosegadamente. La esconde López Rodríguez. Todavía no se la ha dado a nadie. Pide un corte. Recibe Jordi Butch. Brian Jackson después de cortar la zona. Juega por línea de fondo. Va a perder doble. Clarísimo. Se le fue el balón al cambiarlo de mano para entrar. Con lo cual comete dobles. Tiempo muerto de Jaime Ventura. Bien pedido porque el equipo en los dos últimos ataques no lo ha tenido muy claro. Y hay que recomponer ideas. Antunox y Mesa. Que está, como nos temíamos, apretando muchísimo en defensa. Y Magia no lo ve muy claro lo de los cortes en la zona. Pesot 505. La primera potencia en fuerza, en equipamiento, en gama. Admírelo. En Tumasa, carretera Zaragoza, sin número, Huesca. Su concesionario, Pesot Talbot. 35-31. A 6 minutos, 32 segundos. No sé si Jaime Ferrer tendrá algún resultado. Vamos, Jaime. Sí, tan solo un pequeño repaso a la A2, que es la que nos interesa. Zorum 25. YNMG 10. Caja de Alaba 20. Tdk Manresa 22. Breogán 33. Klesa Ferrol 27. Gracias, Jaime. 35-31. 4 arriba Magia Huesca. Y tiempo muerto solicitado por Jaime Ventura, en el que todavía están los jugadores del equipo. Alto Aragones 4 por encima. Magia Huesca. Caja Rural Provincial de Huesca. El dinero del campo para el campo. Caja Rural Provincial de Huesca. El partido, como nos temíamos, no permite el despegue ni vino ni en otro equipo. Ambos han tenido diferencias, pero las máximas han sido para el Magia, que ha llegado a contra de M1-9 con 25-18. Ahora está el Magia 4 arriba, con valor en poder del equipo granadino, que ya está en situación de ataque. Y vamos a ver la disposición defensiva que ha ordenado Jaime Ventura tras el cambio. Suárez con Luis. Luis a su hermano. Álvarez fuera del perímetro. Entra en él. Bien. Brian Jackson robando. Va cerca en esta López Rodríguez. Entra y la deja ahí mismo. Perfecto. Contragolpe. Espeluznantemente rápido Magia Huesca. Suárez robó Charlie. Muy bien. Para Jogipucci. Falta personal de Suárez. Llegó como una ardilla Charlie por detrás. Metió la mano Cuca y se la limpió. 37-31. Qué listo Charlie, que está recordando la forma y es importantísimo para el equipo. Y lo que comentábamos, el día de Brego Gangue, para que un jugador recupere la forma, no puede estar en el banquillo, tiene que estar en la cancha. Hay que arriesgar, pues se arriesga y hasta el momento Charlie está cumpliendo perfectamente. 37-31. El mismo Charlie juega con Joan Pallés. Joan se lo piensa, deja para Jordi Butch. Jordi serio. Dirigiendo el equipo con tranquilidad para Brian Jackson. Juega con Joan Pallés. Pisa la línea de fondo. Lo van a quitarle fuera por pisar la línea de fondo. Eso es. Pudo sacar el balón a Charlie, que estaba precisamente ahí. Le pudo haber hecho un buen bloqueo para que Charlie intentara el tiro, porque él lo tenía francamente difícil entrar debajo del aro. Luis con Álvarez, Álvarez va a mover al escolta Suárez, que circula más hacia Luis. Luis para Cooper. Cooper saca a Luis, intenta un triple. Luis, corta, rebote para Brian Jackson, juega con Charlie. Charlie se lo piensa, le tiene, controla, aguanta perfectamente. Ahora se la da a Jordi Butch. Jordi a bote para Joan Pallés. Y Joan anota. 39-31. Y los árbitros que permiten demasiada leña bajo el aro visitante. En la canasta del Magia ha habido tres tiros adicionales en situaciones como las que ha tenido ahora mismo Joan Pallés. En la canasta del Magia hubiera sido tres puntos con el adicional. 39-31, cinco minutos del final de la primera mitad. Ocho por encima, Magia Huesca. Con el balón Luis, Luis para Spicer. Larry Spicer, falta personal. En la misma idéntica jugada de rectificación que Granger Hall ha incurrido en esta noche. Ya son tres las veces que ha picado. Sí, pero en la canasta contra el, como estábamos comentando, también hay estas faltas. Y los árbitros no están tan rigurosos. De todas formas, Granger Hall ahora viene en dar el paso atrás. Y en no poner la cadera que le está costando ya tres faltas personales. Y es muy necesario para el equipo porque además está jugando francamente bien. Cooper ganando posición a trancas y barrancas. ¡Qué rebote de Joan Pallés! Por encima de las barbas del exjugador israelí. Balón para Granger Hall de Jordi Butch. Granger Hall hacia Brian Jackson. Brian saca para Jordi. Jordi amaga. Se va a levantar. No anota. Está desafortunado con el aro rival. Esa duda que ha tenido de lanzar desde más allá de 6'25 ha sido la que le ha hecho perder estabilidad y no tirar con proyección de cara a la canasta. Suárez. Se le quejan los americanos porque se la jugó él y no entró. No anotó. Joan Pallés que se levanta. ¡A tabla! ¡Perfecto! Ya son 10 los puntos. 41-31. Iñaki Riarte va a la mesa rápidamente después del fallo de Suárez. 4 minutos, 11 segundos, 10 por encima. 41-31. Magia Huesca. Es el momento de intentar recuperar un balón para jugar tranquilo a los últimos minutos. Spicer que sobre la voz aconsejable de José Luis Trayero rectificó cualquier plan. Anotó. 41-33. 8. Y el balón es perdido por Magia Huesca. Se la lleva Suárez. Suárez juega para Cooper después de que pasara el balón por Luis y consiguió dos puntos. 41-35. Lástima de que el Magia haya perdido este balón. Además por poca concentración arriba en el cuello de la zona en donde quizá le tenga mayores problemas para intentar el ataque sobre la defensa granadina. Brian Jackson para Jordi Butch. Jordi a Granger Hall en el poste alto. Granger juega a Charlie. Charlie circulando más para Brian Jackson. Se perdió de nuevo el balón. Van a jugar con Álvarez. Dos puntos. Y adicional porque metió la mano López Rodríguez. 41-37. Y además un punto. Si consigue transformar Álvarez. En un momento parcial 6-0. Cuando decía José Luis Trayero mal valdrá que no aconsejemos a José Luis que sería bueno cortar un balón. Se han cortado tres pero por parte del rival. Pero es que el Magia se los han cortado de la misma manera por mala situación y por mala posición de sus jugadores. No se pueden radiar los pases porque los dos pases que ha cortado eran pases cantados y el defensor saliendo limpiamente por detrás se los ha llevado. Y lo que es peor el Magia se ha quedado sin balance porque tanto Charlie como Jordi Butch estaban bastante escorados. Y así el Oxi Mesa se presentaba en un clarísimo 3 contra 1 que no le impedía en ningún momento anotar canasta y reducir. Y atención que resta en 3 décis de pal descanso y se puede colocar a 3 puntos el equipo granadino. Comercial Luis, maquinaria y utillaje para la construcción. Al servicio de los instaladores de fontanería y calefacción. Nueva línea en cuartos de baño. Salen del tiempo muerto ahora los jugadores de Magia Huesca. No hay cambios. Continúa el mismo Quinteto por primera vez en muchos partidos. Jaime Ventura está manteniendo a los mismos cinco hombres casi toda la primera mitad. Quedan 3 minutos 17 segundos para que concluya. 41-37. Y una adicional para Luis. Que lanza. No anota. Falta personal de Cooper. Por empujón. Que no señalaron los colegiados. De nuevo han perdonado a Loximesa. Brian Jackson jugando. Dos faltas seguidas en las barbas de los árbitros. Concretamente del auxiliar catalán. El balón del bala en menos. Jugado ya por Magia Huesca. López Rodríguez para Granger Hall. Con Jordi Puig. Jordi busca a Brian Jackson. Brian repite para Jordi Puig. Jordi con Joan Pallés. Que no anotó. Se escapó de dentro. Lanzó sin anotar. 41-37. Cuatro por encima. El equipo de Huesca. Dos minutos 42 segundos. Y está claro que lo que quieren buscar es la cuarta falta personal de Granger Hall. Spicer moviéndose. Se levanta. No va a anotar. Rebote. Bien para Brian Jackson. Saca para Jordi Puig. Muy rápido. Jordi Puig. Juega con Joan Pallés. Más rápido todavía para López Rodríguez. Interior. Perfecto para Granger Hall. No anota. A un metro. Saca Spicer. Spicer. Con Álvarez. Jordi Puig metió la mano para interceptar. Sigue jugando Álvarez. Con Suárez. Va al triple. No entró. Rebote. Que favorece a Magia Huesca después de que tocara Spicer. Cuatro jugadas sin anotar. Es la definitiva. Hay que anotar ahora mismo Jordi Puig. Es que deja para Granger Hall. Y ahora sí. Sí. 43-37. Hay que ir con decisión por esa defensa. Porque como se le dejen centímetros. Nos pueden caer auténticos problemas. Seguir por encima. Conflicto de Iriarte que se enfada con la mesa. Porque había pedido un tiempo muerto. Spicer jugando. Va a lanzar a anotar. No lo consigue Cooper. Ahora sí se hace con el rebote. Y allí Cooper con tantos centímetros es muy difícil de parar. 43-39. Se está ganando una técnica Iriarte. Al que mandan al banquillo. Ahora sí. Cuando llegan los colegiados. Se calma Iriarte después de pegarle una filípica. Pero que muy seria a la mesa. Y sigue gritando. Quizá lo que busca Iñaki sea la distracción del público hacia estas acciones. Y que se olvide la nota de animar al equipo. O quizá se busque una falta de técnica para ver si los colegiados. Se ponen un poquitín más nerviosos de lo que a mí me da la depresión. De que están. Y terminan pitando peor de lo que lo están haciendo todavía. Porque están siendo rigurosísimos. Pero muy rigurosos con magia huesca. Y no, no, la verdad. Le están permitiendo muchísimo más al equipo de Iñaki y Iriarte. Iñaki, 43, 39, 4 por encima a 1 minuto 35 segundos. Lombe Rodríguez hacia Jordi Butch. Jordi busca a Brian Jackson. Lo encuentra el alero mormón. Se levanta alzando mucho el esférico. ¡Qué buen rebote de Joan Páez jugando a la tabla! ¡Perfecto! Anotó después de dar el tablero. Yendo rapidísimo. Como debe ir un pivot inteligente al rebote sabiendo dónde va a caer el balón. Allí estaba. Con el de Tandis puesto ya. Joan Páez, 45, 39, 6 por encima a 1 minuto 8 segundos. Con el esférico Álvarez. Álvarez para Larry Spicer. El de Memphis todavía no ha cedido a nadie. Juega con Suárez. Suárez para Álvarez. Álvarez no cedió todavía. Juega con su hermano Luis para Suárez. Suárez de nuevo hacia Luis. No saben qué hacer y les queda un segundo. ¡Se acabó, se acabó! ¡30 segundos! Buena defensa de magia huesca. 45, 39. Muy buena defensa de magia huesca. Efectivamente no han dejado ni una sola posición de tiro clara al equipo. Rival y han recuperado un balón importante. Y 30, Cooper fuera por línea de fondo. Sigue José Luis. Y le ha podido caer una falta personal porque aquí le han pitado una a Charlie López Rodríguez por una situación parecida. 45, 39. Jugando magia huesca. 38 segundos del final. López Rodríguez. Controlando sin ceder. Ahora lo hará para Brian Jackson. Brian defendido por Álvarez. Juega con Jordi Butch. Jordi encuentra a Granger Hall. Delante de él Spicer. Finta Granger. Ganando línea de fondo. Fuera. Perdió el balón Granger Hall. Ahora sí, tiempo muerto de Iñaki Iriarte. El tanteador es 45 para magia. 39 para Oxi Mesa. A 23 segundos del final. Ha forzado mucho en esta situación Granger Hall porque cuando el magia sacó de línea lateral le quedaba al marcador 38 segundos por cumplir. Con lo que magia podía haber agotado un poquitín más el movimiento de balón. Haber buscado una posición más clara. Y en el caso de fallar dejarle menos de esos 23 segundos que va a disponer al equipo granadino que a buen seguro que intentará conseguir o bien una situación de lanzamiento triple o bien un balón interior para ver si alguno de los subtivos aparte de anotar consigue el tiro adicional y poder restar ventaja al llegar al descanso. Cuando la mecánica se hace belleza, BMW F. Cáncer y se verían en calle Almudemar 4 de Huesca. Concesionario de BMW Ibérica. 45-39 a 23 segundos. A ver cómo se puede defender ese balón sin que por lo menos el contrario anote. De momento por lo menos en situación casi casi sin faltas. Y si la falta es para que sea de saque lateral. Suárez. Pocas faltas en esta primera mitad por parte de los dos equipos. Tendremos tiempo de recapitular en un instante porque quedan 10 segundos. Y Spicer que se la va a jugar con Brian Jackson delante. Bien a la ayuda de Jordi Puig. Se levanta Spicer. Lo anota. El rebote es para Álvarez. Recupera Grandier Hall. Grandier juega muy larga. Para López Rodríguez no da la tiempo. 45-39. Se mantuvo esa distancia de 6 puntos. Aplausos del público. 6 por encima. Magia Huesca. Al terminar la primera parte. De inmediato vamos a ir a conocer los resultados que se están dando en otras canchas. Hostelera Ostense. Frío comercial. Balanzas. Básculas. Máquinas de hielo. Máquinas de café. Cafeteras. Hornos. Registraduras. Todo eso. Y mucho más. En Hostelera Ostense. Jaime Ferrer. ¿Hay resultados? Bueno, en efecto. Hay un partido ya finalizado. Barcelona 96. Estudiantes 85. En el descanso. Real Madrid 54. Caiz Zaragoza. 55. Ron Negrita 39. La segunda parte ha sido titubeantes para luego tener que ir siempre por abajo. Vamos a ver si en esta ocasión el Magia sabe, como decíamos antes, cuando menos mantener la situación que tiene en este momento. Y si fuera mejor todavía, aumentarla para poder encarar el partido con una mayor tranquilidad. Confirmado. Saltan Alberto Alocen y Eduardo Sabater con los dos americanos y Joan Palles 45.39 para empezar la segunda mitad. Seis por encima. Por lo tanto, Magia Huesca. Eduardo Sabater y el Capi. Alberto Alocen. Entrecho con palmas entre ellos y darán la réplica a los dos americanos de Loximesa, Cooper y Spicer. Los dos mellizos Álvarez. Y veamos quién, Clavero, que vuelve a saltar a cancha. Es decir, el quinteto inicial. El quinteto inicial y vamos a ver si también Magia tiene el inicio que ha tenido de partido. A ver si Grandier Hall durante los diez primeros minutos está en el tono que estuvo en los diez primeros del inicio de este encuentro. Y no se carga con ninguna personal porque, recordemos, Grandier es el que más tiene entre los dos equipos con tres personales. Balón recuperado por Grandier Hall después de que toca la Cooper y juega ya con Eduardo Sabater. Eduardo para Brian Jackson. Jackson hacia Alberto Alocen. Alberto Alocen para Eduardo Sabater. Juega con Brian Jackson. Brian dentro, bien para Joan Palles. Falta. Va a perder, recupera Joan Palles. El balón se fue abajo, se queja Joan Palles. Pero se la lleva Luis. Luis con Clavero. Clavero por línea de fondo. Bien, firme. Allí perfecto Grandier Hall después de que toque en el rebote. Joan Palles se la lleva a Grandier. Juega con Alberto Alocen. Alberto finta, bota rápidamente para Eduardo Sabater. Ya está, ordenado el ataque. Eduardo Sabater boceando. Corta la zona tras su voz. Brian Jackson vuelve al mismo lugar indicándole posición. Joan Palles se intenta ir fintando. Gana una más cómoda. Interceptó el pase de Eduardo Sabater. Luis, el pase que le marca. Y ya pasa de medio campo. Juega ahora con Clavero. Clavero intenta un triple. No entra el rebote. Joan Palles que le mana de nuevo a Cooper. Brian Jackson se la da a Eduardo Sabater. Eduardo pintando bota. Va a anotar. Anotó. Dividió al solo. Eduardo Sabater jugó a esta línea de fondo. Y consiguió dos puntos en un arrebato de furia. 47-39. Joan Palles intercepta. Toca a Brian Jackson. El rebote para Eduardo Sabater. Va a jugar con Alberto Alocen. Alberto finaliza. No entra. Y falta. Fuerza falta personal de Cooper. Es un hombre que continuamente está metiendo la cadera. Y es un hombre al que los árbitros hasta ahora no se lo habían visto. Pero tras cada balón. En cuanto a poder intuir que alguien puede entrar antes que era el rebote. Mete su caderita. Y como son 110 kilos pues el contrario sale bastante mal parado. ¿Desde la banda? Sí, sí. Desde la banda porque ha sido a Joan Palles que estaba a un posible rebote. Lástima porque no suele fallar esos balones Alberto Alocen. Recién salido a cancha. Es más fácil. Desde luego. Eduardo Sabater. Posición de tiro. Lanza. No anota. El rebote para Cooper. Bracea Cooper. Saca la rodilla. Juega con Spicer. 47-39. Ocho por encima. Spicer. Defendido por Brian Jackson. Quiere el balón Spicer. Lo recupera. Se va a zona. ¡Corre! ¡Qué tapón! De Joan Palles. ¿Cómo está jugando Jan? Balón para Alberto Alocen. Repite Brian Jackson. Para Joan. ¡Qué machaca! El mejor partido de la temporada para Joan Palles. Sensacional. Sensacional. Y uno de los mejores de su vida. Yo pienso que esto lo firmaría ahora mismo Díaz Miguel. Que se lo repitiera en la selección. Porque tendría un puesto asegurado. Se anticipa a Cooper. Le está defendiendo. Cooper se vuelve y anota. Sacó Granger Hall. 49-41. Para Eduardo Sabater. Eduardo con Alberto Alocen. Alocen para Brian Jackson. Gana la posición. Joan Palles. Mete la mano Cooper. Estuvo rápido Cooper. Ahí sacó ya. Para... Se ha picado, ¿eh? Luis. Se ha picado Cooper porque está ahora intentando devolverle a Joan Palles. Ganó buena posición Cooper. Ha fallado el de debajo mismo. Es eso. Está nervioso sin duda. Saca Magia Huesca. Saca porque no tiene por qué tocar el árbitro ahí. Ha pedido tiempo muerto. Iñaki Iriarte. Ha querido cortar la racha. Pero vamos a ver. Si el jugador estaba en disposición de sacar. La mesa no tiene por qué dar ese tiempo muerto. Pero decíamos que se había picado. Porque la verdad. Lo que le ha hecho Joan Palles a un americano de 2,1,610 kilos de peso. Eso se lo hacen muy poquitos pibos nacionales. Yo me atrevería a decir que en este momento ninguno. Meterle un gorro. Recuperar un balón. Salir al contraataque. Y machacarle una canasta a las propias barbas. Luego Cooper se ha picado. Se ha ido al ataque. Y esa especie de precipitación por intentar devolverle la pelota. Le ha hecho fallar un balón clarísimo. Sensacional. Esta acción de Joan. Que puede llevar a su equipo muy, muy para arriba. 49, 41, 8 por encima. Y está crecido Joan Palles. F. Cáncer y Cebrián S.A. Concesionario. Pegaso y B. MV Ibérica. Calle el Mudebar 4. Zona industrial de Huesca. F. Cáncer y Cebrián. Alberto Alonso en saca. Para Eduardo Sabater. Eduardo Sabater. Todavía no cedió a nadie. Va a perder el balón. Lo pierde. Se la lleva Álvarez. ¿Qué va a notar? Joan Palles sacó del aro. Cuando el balón estaba dormido arriba. Joan con muchísima energía metió la mano izquierda. Y sacó a la banda. Está en plena vena de aciertos. Joan Palles y va a ser un hombre que va a dar mucho que hablar en estos 20 minutos o menos que quedan de partido. 49, 41. Álvarez con Clavero. Clavero finta. Se quiere ir de Grandier Hall. Le está defendiendo una ayuda a Joan Palles. Sobre esa zona que hizo el balón para Álvarez. Intentó dividir. Falta personal de Alberto Alonso. Se sacará desde la banda. Sigue el 49, 41. Sigue ganando Maje Huesca. Sigue el equipo del Torragonés. Ocho puntos por encima. Y perfecto el trabajo de Alberto en defensa porque ha librado de una falta a un hombre grande porque el jugador granadino entraba hasta la cocina. Álvarez juega con Luis, su hermano. Luis para Spicer. Spicer defendido por Alberto Alocen. Ryan Jackson ahora tomándole el relevo defensivo. Metió la mano Grandier Hall. Recupera Cooper. Pero va a anotar, sí. Desde allí mismo. No tiene más que empujarla porque es muy alto. 2-11. 49-43. Alberto Alocen con el esférico. Se la da Eduardo Sabater. Eduardo para nadie todavía. Juega con Grandier Hall. Grandier. Hacia Joan Palles por dentro. Gana Joan Palles. Y anota. Muy bueno también el pase en Vaselina. Arriesgado interior de Grandier Hall. 51-43. Ocho por encima. Fue milimétrico. Un milímetro más arriba. Un milímetro más arriba.